Gracias por seguir en sintonía de Central de Noticias al amanecer cuatro minutos pasan ya de las ocho de la mañana ha llegado el momento de nuestra entrevista del día y en el set de Central de Noticias nos acompaña el periodista deportivo Claudio Martínez con quien estaremos hablando un poco de que deportivamente nos dejó el año dos mil dieciséis. Un gusto tenerte con nosotros Claudio. No, un gusto mío estar aquí y bueno, para platicar un poco de de deporte, ¿no? Exactamente, para saber un poco qué es lo que nos dejó en resumen digamos el dos mil dieciséis y yo creo que inevitablemente debemos iniciar hablando de la Selecta Fútbol Once, ¿qué nos dejó quizás más malas noticias? Una, sí, una frustración, digamos, este, la Selecta ya se veía venir de del año anterior del dos mil quince, pero se terminó de consumar la eliminación para el mundial en este año, ¿no? La serie contra Honduras fue clave, no se pudo ganar ninguno de dos partidos y bueno, después siguió el partido contra México y contra Canadá. Hubo bastante gente en el partido contra México, incluso se iba ganando con el gol de Larín, ese pan en caso que ilusionó a la gente, pero bueno, después al final la realidad fue que México es un equipo superior, lo demostró y también se perdió en el juego contra Canadá, así que, y sobre todo queda la sensación, bueno, que de desorden, de incertidumbre, porque recordemos pasó mucho tiempo, no hubo entrenador, no sabía qué iba a pasar y de hecho, bueno, mañana recién se van a reanudar las prácticas, este, un poco tarde, digamos, teniendo en cuenta que se viene la competencia muy, muy pronto, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de la selecta, creo que lastimosamente los salvadoreños, las salvadoreñas, estamos bastante mal acostumbrados al tema de inicia la era de tal entrenador y viene el ciclo del otro entrenador y la era, y el tema del técnico como que también dio mucho problema en el 2016 y es algo que viene de hace muchos años. Sí, sobre todo se perdió mucho tiempo, me parece que quizá no está mal la opción de Eduardo Lara, lo que sí, no se entiende muy bien todo ese circo que se armó, la comisión y todo eso que realmente es inentendible, porque si el hombre estaba ahí, estaba disponible, a pesar de que tenía otras responsabilidades con las elecciones menores, pero si estaba ahí, no entiendo por qué se hizo todo eso, se perdió mucho tiempo y es tiempo que que se pierde entrenar y también se pierde credibilidad, ¿no? Exacto. Porque porque realmente este fue un un círculo que pasó. Se llamó a los entrenadores de primera división. Sí, 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 un desastre todo. Sí, bueno, pero creo que no nos va tan mal si seguimos hablando, Claudio, de la selecta, pero esta vez de la selecta de fútbol playa, que digamos es la que más alegría nos da. Sí, porque bueno, la selecta de fútbol playa podrá ganar o perder, pero es competitiva, siempre que va a un torneo, está ahí, puede ganarlo, puede llegar a la final, puede quedarse en semifinales, pero demuestra que es una selección que está para darle lucha a cualquier equipo. Lo demostró en Iquique, donde ganó la medalla de oro, aún teniendo, dejando de lado a Frank Velázquez, que es una de las dos figuras junto con Tim Ruiz, y que ha provocado un pequeño foco de conflicto ahí, en principio para el premundial del año que viene, o de este año, perdón, ya estamos en el 2017, no contarían con él, Ruiz Gallo se va a arreglar básicamente con el equipo que ganó el oro en Iquique, y veremos qué pasa, pero es un, el premundial nunca es fácil, hay que recordar que la última vez no se clasificó, incluso jugándose aquí, y que las veces que se clasificó siempre fue por un margen muy pequeño, muy pequeño, a veces en definición por penales, a veces con, con gol en el último minuto, entonces, esto para tener en cuenta la clasificación mundial, sobre todo hay dos plazas nada más, es complicadísima, y esto también creo que debe resaltar, esto es gran mérito de esta selección, de conseguir eso, que insisto, es dificilísimo. Exactamente. Otro de los temas que también siempre hablando de fútbol, de carácter nacional, es el tema de la liga mayor de fútbol, que como todos los años siempre tiene características muy particulares, quizás, quizás digo lo que más llamó la atención durante la apertura dos mil dieciséis, fue la llegada de Sebastián Abreu, digamos, alguien de renombre de carácter internacional, equipo que llegó a la final incluso. Y la ganó, y la ganó con, con, digamos, con la gran intervención de Abreu, que fue autor de dos goles. Sí, un, un fichaje atípico para el fútbol salvadoreño, definitivamente, por, por el nombre, está bien que llegó a los 39 años, cumplió los 40 aquí, pero aún así fue sorprendente, un, un jugador que, que a pesar de su edad, está, es muy profesional, se, se, se cuida muy bien, y lo demostró sobre todo en la etapa final del, del torneo, que fue decisivo, y como te decía, un, un fichaje atípico para estos, para este fútbol, que no está acostumbrado a invertir tanto, ¿no? No sé si le sacaron todo el partido posible de tener a Abreu en equipo, en cuanto a marketing, pero deportivamente, le fue súper bien. Y el, el fútbol local también demuestra, porque recordemos, el primer torneo, el clausura, lo gana Dragón, y el otro lo gana Santa Tecla, cómo se puede ser campeón con, con dos estilos de juegos completamente diferentes, el, el, el Dragón, que esté muy, pero muy defensivo, especulando, con el error de rival, con pelota parada, y el Santa Tecla desplegando un fútbol más ofensivo, esto demuestra que se puede ganar de las dos formas, ¿no? Exactamente, bien, parte de lo que nos dejó el dos mil dieciséis, digamos, en nuestro país, temas deportivos, y hablamos, bueno, el cien por ciento de, de fútbol once, de fútbol playa, porque, digamos, los, los deportes más populares en nuestro país, pero también, en el ámbito internacional, durante el dos mil dieciséis, nos dejó varios aspectos destacados, y quizás algo de lo que más resaltó en nuestro continente fue, la Copa América Centenario. Sí, básicamente, por, por dos o tres cosas, entre ellas, como, como platicamos, el, el tema del famoso siete a cero. México. De, de Chile a México, sorpresivo, porque México había demostrado, sobre todo en los primeros partidos, cuando le gana a Uruguay, que tenía un equipo que, que estaba para pelear, de hecho, hubo hasta, hasta alguien que se quejó, dijo que esta copa estaba armada para, para que la ganara México, creo que fue alguien de la Federación Uruguaya, y, este, y después nos sorprende, en un partido completamente atípico, eh, ese, ese siete a cero, donde, donde casi todas las de, las de Chile, terminaban en gol, ¿no? Este, fue una, una gran frustración para México, y Chile, que así logró avanzar, después, este, al final terminó siendo campeón, también se va a recordar por, por, este, por la frase de Messi, donde, donde después de la final, eh, renuncia a la selección, después recapacitando, al final decide, decide, decide devolver, eh, ya se incorpora a la frase eliminatoria, si ha sido clave para que Argentina esté ahí, todavía peleando por, por, por un lugar en, en, en los cupos para, para Rusia. Exacto, Claudio, y quizás, paralelo a lo que sucedía en nuestro continente, en Europa, también, Portugal, hacía lo suyo, de la mano, obviamente, de Cristiano Ronaldo, en lo que nosotros conocemos con la, como la Eurocopa, y que Francia, también, incluso siendo local, era como el que, eh, más pelea dio. Sí, eh, también fue una decepción para los franceses perder esa final, la manera que perdió, con los goles que se perdió, y, y para mí sí fue una decepción, eh, la Eurocopa, primero por el nuevo formato, con más equipos, eh, pocos goles, partidos aburridos, el hecho de, de la Eurocopa agregar equipos, nos dio partidos como Albania, Rumania, partidos que, que además de no tener cartel, eh, realmente no, no tuvieron mucho atractivo, incluso el mismo Portugal, recordemos que, que pasa a, pasa a la siguiente fase sin ganar un solo partido, incluso Cristiano en algún momento con conflicto, este, burlándose de los, de los, de los jugadores de Islandia, que, que festejaron el empate con ellos como si hubieran ganado una copa, tal cual lo dijo Cristiano, y después, este, se dio otra particularidad también, que, que, que todos los equipos fuertes quedaron en la misma parte de la llave, y, eh, eso hizo que Alemania, España, Italia, eh, Inglaterra, eh, terminaran eliminándose entre sí, y por el otro lado, Portugal, que levantó un poquito su nivel, no tanto, pero levantó un poco su nivel, este, llegó con, no con facilidad, porque también tuvo que recurrir a penales y todo eso para pasar, pero sí, este, logró, logró llegar a final sin demasiados obstáculos, digámoslo así, mientras que del otro lado, Francia, eh, tuvo que eliminar a Alemania, eh, a su vez Alemania tuvo que eliminar a Italia, Italia tuvo que eliminar a España, eh, o sea, como que todo, todos los, 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 este, las potencias se recostaron sobre un lado de la, de la, de la llave, y eso fue un poco fortuito por un, por un par de resultados un poco inesperados. Otro de los temas, quizás, hoy sí dejando un poco de lado el, el tema del, del fútbol, año dos mil dieciséis, Río de Janeiro, Juegos Olímpicos también, mediáticamente muy completo, el tema quizás de conocer resultados de primera mano, el tema de, de los eventos de apertura, los, los, los eventos de clausura, temas incluso hasta extra deportivos, como el tema de los zancudos, el tema de la política de Brasil. Ryan Lodge, el famoso nadador que, que, que fraguó un, un, un robo, un secuestro, bueno, sí, bueno, definitivamente los años de Juegos Olímpicos, como también pasa con el Mundial, son, son especiales, eh, destacar como, como ha pasado ya en los anteriores a, a Phelps, a, a Usain Bolt, y, y, y hubo, hubo de todo, o sea, siempre, siempre es bonito los años de, de Juegos Olímpicos, porque además, eh, resaltan figuras que normalmente, sobre todo en natación, que en años donde no hay Juegos Olímpicos, los, los, los mundiales de natación y eso no, no son tan mediáticos y el, el, el marco precisamente de los Juegos Olímpicos hace que sea tan especial y que lo mismo pasa con el atletismo y con Bolt y con otras, con otros nadadores y otros atletas que en los Juegos Olímpicos, este, se vuelven celebridades. Después la gente se olvida, pero, pero, y, y obviamente todo el foco pasa otra vez al fútbol, pero en esos quince días que dura, que duran los Juegos Olímpicos, como que la gente ve otra cosa y se diversifica un poco. Ahora, la participación, Claudio, de nuestro país, digamos, eh, siempre muy escasa, si hablamos de números, de los representantes, hay potencias como Estados Unidos, Rusia, China, que son por ciento, digamos, los representantes y en nuestro país, obviamente, siempre muy modesto y con algunos resultados que sí, sí, datos ahí un poco históricos, pero digamos, no. Sí, es difícil, bueno, es, hay que destacar lo de Diego Turcios, hay que destacar lo de, lo del nadador Acosta, eh, y sí, cuando vas con una delegación muy limitada, por, por, por pequeña, eh, es difícil y además, este, estás compitiendo ahí, sí, con, con la elite mundial, es la, yo insisto con esto, digo, a veces uno, uno, uno compite, por ejemplo, en Panamericanos, eh, Centroamericanos y el Caribe, pero la verdadera vara para medir a un deportista son los Juegos Olímpicos, porque, eh, incluso en, en Juegos Panamericanos, donde en teoría se reúne lo mejor del continente y donde debería estar Phelps y y Bolt y muchos más, no lo están porque no les interesa, entonces, este, uno a veces puede lograr un resultado, decir, bueno, soy quinto en los Panamericanos y a veces puede ser un poco engañoso, porque en realidad los grandes atletas, la mayoría no van. En cambio, los Juegos Olímpicos, ahí, ahí es donde uno realmente se mide dónde está y en ese sentido, eh, lo que hizo el nadador Acosta, Marcelo, es interesante, tiene proyección y vamos a ver qué pasa en, en Tokio, sí. Perfecto, para, para ir finalizando, Claudio, este, es, estos temas de qué es lo que nos dejó el dos mil dieciséis, quizás vamos a terminar con, con malas noticias en el sentido, por ejemplo, lo que sucedió en marzo veinticuatro, si la memoria no me falla, con el fallecimiento de Johan Cruyff, que también, digamos, es algo que nos deja el dos mil dieciséis y a propósito de tragedias, por supuesto, lo que pasó con el equipo chapecoense. Sí, digo, todos los años, este, cuando, sobre todo, cuando se hace el, el resumen del año, nunca falta el, el tema de las muertes, eso es inevitable siempre, a veces uno es más famoso que otro, pero en este caso, eh, la muerte de Johan Cruyff, este, pegó mucho por, por, por lo emblemático que era el, el jugador y entrenador holandés, eh, no es tan frecuente, por otra parte, sí, eh, casos de, eh, tragedias aéreas, que además se involucren, digo, porque hay pocas tragedias aéreas, y, y menos que involucren a un, a un equipo de fútbol, aunque si uno se pone a pensar, y hoy cuando uno está en un aeropuerto o algo, siempre uno ve que en algún avión se cruza con, eh, delegaciones deportivas, ya sea, eh, de fútbol, de, de hockey, de baloncesto, entonces, este, también un porcentaje de, de, de esa fatalidad, se supone que en algún momento que se cae algún avión o que hay alguna tragedia, eh, debería involucrar a alguna de estas, eh, delegaciones, lo mismo pasó, aunque no, aunque no fue aérea, en, creo que fue en Uganda también, digo, un poco menos mediática, pero, eh, pero digo, no es, no es normal, esto, yo digo, pasa una vez cada, cada quince, dieciocho años, ¿no? Perfecto, y finalizamos, Claudio, por supuesto, repasando, digamos, eh, brevemente qué nos trae el dos mil, eh, diecisiete, por temas de deporte, viene la final de la Champions, quizás, se puede retirar Bolt. Sí, eso todos los años, bueno, lo, lo de siempre, digo, la, la Champions, la, las diferentes ligas, eh, los torneos de tenis, los torneos de, este, de, de cada uno de los deportes, lo que es habitual, lo, 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 lo interesante, sobre todo a nivel local, es que todas las selecciones de El Salvador tienen, tienen competición, ¿no? Eh, para empezar, digo, la, la mayor, que se juega el pase a la Copa de Oro en esta Copa Centroamericana, yo creo que lo va a lograr porque realmente es bastante accesible, eh, lo que se necesita es no quedar último, eh, en una, en un torneo donde además están Belice y Nicaragua, que, que, que están históricamente por debajo de El Salvador, sin, sin menospreciar, pero digo, también hay que, cuando uno analiza un torneo, también tiene que analizar esas cosas, o sea, eh, con no salir último, ya, ya, ya se, ya se consiguió clasificar a la Copa Oro o mínimamente, eh, lograr una, una, una repesca, ¿no? O sea, eh, después tiene competición la Sub-20, que se va a jugar, eh, en el premundial, su, su boleto al mundial, tiene actividad la Sub-17, eh, que ahí la tiene bastante complicada porque cayó en un grupo con México y Estados Unidos, tiene realmente complicada, eh, y también la selección de fútbol playa, que en Bahamas va a, a pelear por uno de esos dos cupos para, para el mundial, así que, y después, bueno, si la selección clasifica a la Copa Oro, en el mes de julio creo que es, este, está esa otra competencia, eh, donde el Salvador Camas ha podido llegar a semifinales, así que, eh, en el caso de, de, de que logre avanzar, ese será, supongo, su, su primer reto. Y hay también, eh, Copa Confederaciones, que digamos el preámbulo de lo que... Exacto, sí, en Rusia, donde, donde compiten, bueno, eh, Alemania como campeón del mundo, Portugal como, como campeón de Europa, Chile como campeón de América, y, y, bueno, eh, Australia, si no me equivoco, eh, y México, por supuesto, como, como campeón de, de la CONCACAF, así que, eh, va a estar interesante. A ver qué pase este año. Muchísimas gracias, Claudio, por conversar con todos los televidentes acerca de lo que nos dejó el dos mil dieciséis y lo que podemos esperar en este dos mil diecisiete. No, para nada, así que saludos a toda la audiencia y, bueno, y acá a la orden. Perfecto. Y gracias a usted, amigo televidente, por estar pendiente de nuestra entrevista. Nosotros con esto lo invitamos a la pausa, pero no nos cambie, ocho de la mañana con veintiún minutos, que enseguida regresamos con más de Central de Noticias.